El amor 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 ¡Bú, bú, zelí! ¡Ach, jan, velemaz! ¡Ere, kíma, dé, olma! ¡Bú, bú, zelí! ¡Ach, jan, velemaz! ¡Ere, kíma, dé, olma! ¡Elemaz! ¡Yar, sí, me, dé! ¡Ach, jan, velemaz! ¡Ola, Iva! ¡Ach, jan, velemaz! ¡Va, jan, velemaz! ¡Sénden bana, yar, olma! ¡Elemaz! ¡Bú, bú, zelí! ¡Ach, jan, velemaz! ¡Ere, kíma, dé, olma! ¡Ach, jan, velemaz! ¡Ach, jan, velemaz! ¡Suscríbete al canal!